La idea es compartir con los integrantes y asociados una charla de debate sobre los problemas económicos fundamentales que estamos atravesando en la Argentina con algún análisis también de la situación internacional que aunque distante muchas veces no está directamente relacionada con los intereses cotidianos de los emprendedores y de nuestra economía, sí afecta y fija condiciones de borde que hay que estudiar también. Sabemos que es muy difícil resumir en una pequeña entrevista televisiva las líneas generales de la charla, pero si tuviéramos que contarle a la gente escuetamente cómo estamos hoy como país económicamente hablando, cómo se define. Bueno, yo diría que tenemos temas urgentes y otros que quizás son más importantes pero menos urgentes, el urgente es la situación de deuda y el litigio con los holdouts y los buitres que de alguna manera nos tiene en vela, y si nos tiene en vela porque no está claro todavía si entramos en default o si llamamos default a esta situación de no haber podido pagar, qué implicancias va a tener eso para nuestra economía si es que no arreglamos esa situación y si arreglamos en qué condiciones lo vamos a hacer y cuando digo qué implicancias va a tener, sobre todo para la producción, el trabajo, para la agregación de valor y bueno, estoy en una ciudad y en una provincia que sabe mucho de valor agregado, sabe mucho de emprender y que le afecta por supuesto la actividad económica y lo que haga la política económica nacional que va a estar muy condicionada en lo que resta del año y el año que viene, en 2015, por esta situación más macro general que es la que enfrentamos con nuestro problema de endeudamiento y de escasez de dólares. ¿Y a su criterio qué debería hacer la Argentina con este problema? La verdad que es muy difícil porque los dos escenarios de extremo son muy costosos, ya sea arreglar a cualquier precio puede significar generar una carga de deuda para las generaciones futuras insoportable. ¿Impagable? Impagable. Y el otro escenario es no arreglar, pero no arreglar implica que por un año, año y medio, por lo menos, no consigamos financiamiento en dólares que necesitaríamos para poder tener una tasa de crecimiento y de actividad razonable y en consecuencia puede ser que lo que ha sido una primera mitad del año no muy buena en términos generales, se prolongue la segunda mitad del año y quizás el año que viene. ¿Los inversores no invertirían en el país precisamente por este default? No, esto es importante aclararlo, es decir, cuando uno tiene problemas de dólares o cuando un país tiene problemas de escasez de dólares, no es que los inversores van a dejar de invertir porque faltan esos dólares directamente. Lo que ocurre es que, salvo que el país esté totalmente aislado del resto del mundo, para invertir, para consumir, para producir bienes y servicios, se necesitan otros que se traigan del extranjero, que se importan. Y Argentina importa, importa mucho, importa caro, entonces cuando faltan dólares no es que los dólares impidan crecer directamente, lo hacen indirectamente impidiendo traer los bienes que son necesarios para la inversión, para el consumo, etc. Sabemos que la política del Estado es un Estado intervencionista, de hecho se habla de la política keynesiana, que tanto defiende Kicillof. Si tenemos que comparar los niveles de inversiones que ha tenido la Argentina con el resto de los países de Latinoamérica, en líneas generales, no les pido mucha precisión, ¿han sido bajos los niveles de inversión? ¿Han sido normales? ¿Han sido altos? Bueno, es relativo y depende del periodo. La Argentina ha tenido, por ejemplo, en 2010 y 2011, un récord de inversión en términos relativos a su propia historia, desde Frondizi no tenía ese récord de inversión, incluso en Maquinaria y Equipos, que es uno de los componentes de la inversión. Es buena noticia. Eso fue muy buena noticia en 2010 y 2011, y ha sido muy alto en términos relativos a la región. Hay que tener presente que Argentina también sale de una crisis en 2001, en 2002, que hace que arranque muy abajo. Cuando uno arranca muy abajo, generalmente la velocidad a la que crece también es mayor, sin perjuicio de lo cual yo diría que tuvimos estándares de inversión relativamente elevados, incluso comparando con la región. El gran problema es que para sostener esos niveles, o bien completamos la sustitución de importaciones, o bien avanzamos en una exportación de mayor valor agregado, o tenemos que resolver transitoriamente esta escasez de dólares para que justamente esa inversión no se frene. De todas maneras, es difícil, incluso en términos mundiales, establecer que es un nivel alto o no de inversión. Porque incluso ustedes saben que dentro de inversión se contabiliza, por ejemplo, la inversión en construcción residencial. Y entonces habría que hacer una distinción, porque la inversión más importante es la que genera reproducción del capital y aumenta la productividad. Y entonces, esa en la Argentina ha habido años muy buenos, como te decía, 2010 y 2011, otros no tan buenos como lo que llevamos de este año y final del pasado. Dos últimos temas. Se va a reunir con comerciantes, con industriales, en un ratito nada más. Por allí se escucha el lamento de algunos sectores, fundamentalmente de los prestadores de servicio, del comerciante. ¿Hay luz al final del camino? Y nos digo, esto es una situación que va a transcurrir, que va a pasar, son altibajos propios de cualquier sistema económico. Yo suelo ahora cerrar a veces la charla diciendo que soy relativamente pesimista en el corto plazo, corto plazo es lo que queda este año y el que viene, y relativamente muy optimista en mediano y largo plazo. Y creo que hay luz al final del camino, pero si no sabemos manejar esta coyuntura, vamos a tener un final de 2014 y probablemente un 2015 complicado para el comerciante y para el PYME más, porque suele vivir del mercado interno, que es el que ahora está relativamente estancado, y del consumo y de la demanda. Entonces es importante que salgamos cuanto antes, porque el que está ligado al mercado interno, ligado a la demanda, ligado al consumo, sufre más rápido en estas situaciones. ¿Las políticas económicas de este gobierno fueron las últimas muy desacertadas? ¿Fueron previsibles? ¿Fueron lógicas? ¿Fueron acertadas? Yo diría que ahí hay que diferenciar, hay algunas medidas que tomaron, incluso en contra de la propia ideología, ¿no? Usted mencionaba recién a Kicillof y su ideología keynesiana, incluso marxista de su pasado, que ha tomado medidas que uno nunca hubiera pensado, subir la tasa de interés, hacer una devaluación brusca, hacer perder poder adquisitivo al salario, pero son todas medidas que han entendido que tenían que ser tomadas para hacer un ajuste necesario en la economía. Después hay otro conjunto de medidas que yo personalmente creo que hubo errores, pero también hay que decir que uno habla con el diario del lunes y fuera del tablero de comando, ¿no? Pero que desde afuera uno podría decir, hubiera sido deseable tomar otro rumbo en algunas cuestiones muy puntuales. ¿La inflación es el gran problema de los argentinos? Yo creo que es uno de los grandes problemas, yo no diría que es el gran problema, por supuesto hay que tratar de contenerla, porque la inflación nunca es buena, por supuesto, pero el problema con la inflación es cuando la de mañana esperamos que sea mayor que la de hoy y pasado esperamos que sea mayor que la de mañana. Todavía no estamos en esa instancia, pero si pasamos ese nivel, es decir, cuando uno ya no puede prever la inflación y se espiraliza, evidentemente todo lo que viene de ese ángulo es malo. Cuando vamos a hacer notas a economistas, nos invitan mayormente a determinados partidos políticos. ¿Está trabajando para algún partido político? No, 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 yo la verdad que me dedico a mi profesión, si se quiere, la militancia política en sentido amplio la hago en la Sociedad Internacional para el Desarrollo, que tiene capítulos en distintas ciudades del mundo, yo presido el de la Ciudad de Buenos Aires, y digo militancia porque es toda una actividad por amor al arte, al debate, al intercambio, y obviamente a partir de ahí tenemos relación con varios espacios políticos, pero yo no es que tenga participación directa en alguno concreto.